A llorar a la playa O sea, era lo mismo, llegamos a Venezuela A llorar al mar Puta, lo mató, ¿eh? Toque nomás ¡Vamos! ¡Bien, hueva! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya te reivindicas, canchita! ¡Eso! ¡Gol! ¡Mátalo! ¡Vamos, ahí! ¡Mátalo al lado, puta madre! ¿Dónde está al lado? ¿Dónde, men? A ver, a ver, a ver, a ver Completando al lado En el rebote ¡Ah, es que puta! La paula sí Es que primero No, Bar, 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 debe ser guarda A ver ¡Ya, árbitro mal con el Bar! ¡Al toque! ¡Puta, qué árbitro marica! ¡Está presionando! ¡Está presionando! ¡Al lado! ¡Ya, listo! ¡Eso! ¡Reivindicate la palpaza del apagol! ¡Ya! ¡Ya, listo! ¡Ya! ¡Bien, carajo! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol, mierda! ¡Ahora sí, la apagol! ¡Mierda, bar, 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 Bar! ¡Bien! 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 ¡El toque, nomás! ¡El toque! ¡Rápido, nomás! ¡Lo mato en una! ¡Rápido en los goles! ¡Qué buen pase fue! ¡Qué buena! ¡Qué buena de cueva, Bar, Bar! ¡Y ahí! ¡La mierda! ¡Mira, le había hecho go en la mano! ¡No le iba a hacerme nada! ¡Ahora sí! ¡Tení perfeccionando! ¡Atrás! ¡Ahora, pe, Bolivia! ¡Se te cayó el plan al toque, nomás! ¡De quedarte atrás media hora! ¡Se te cayó el chiste, Bolivia! ¡Eso! ¡No! ¡Nada! ¡Nada, la puta! ¡No pasa de la bella cancha, bro! ¡Ya! ¡Mejor que se dejen meter tres goles y ya! ¡Ahí paramos la mano, si quieren! ¡Todo de Perú, ah! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Un chocolate! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Ahí silencio! ¡Flo! ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡Que critiquen los gordos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Boliviano! ¡Eso! ¡Flo! ¡Ahí manda besitos! ¡Que buen centro! ¡Ahí lo vea! ¡A la mitra! ¡Flo! ¡Chao! ¡Anda! ¡Anda al mar! ¡Anda al mar! ¡Anda búscalo! ¡Anda a la playa! ¡Ya! ¡Méntenle el tercero! ¡La pagó él! ¡Ya moreno! ¡Ah su madre! ¿Hasta dónde fue? ¡Puta magna! ¡Ah! ¡Puta! ¡Se llevó el cartel desde apuesto! ¡Está cochinada! ¡Sáquenla! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Droco! ¡Arco! 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 ¡Defrente! ¡Madre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Puta! ¡Pena! ¡Lo mataste! ¡Listo! ¡Chao! ¡A llorar a la playa! ¡Ojalá lo mismo! ¡Chao! ¡A llorar al mar! ¡Puta! ¡Lo mató! ¡Toke nomás! ¡Nunca al medio, gorda! ¡Nunca! ¡Y padece al medio! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Nebelito 70! ¡Puta! ¡Que se cae, huevón! ¡Ajajajaja! ¿Por qué se coño se va a un gol? ¡Ay, qué bestia, huevón! ¡Ah, ya se lesionó! ¡No, no entiendo cómo nos agarraron en Perú! ¡En la pasta! ¡Qué de cuenta! ¡Qué bestia! ¡Listo, acabó! ¡Con un hombre bien! ¡Bien, Perú, bien! ¡Muy buen! ¡Mejor primer tiempo, creo, que he visto! ¡En todas las eliminatorias! ¡Pero! ¡Ay, ya se puede pasar! ¡Ay, qué buena! ¡Listo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la Padura, matalo! ¡No! ¡Era tu doblete, huevón! ¡No! ¡Qué quiero, huevón! ¡Casi! ¡Qué buena esa de Cueva en una! ¡Aguaz! ¡No! ¡Ostras! ¡Uff! ¡Galese! ¡Puta gorda más fuerte! Y era... ¡Así, huevón! ¡La única, puta! ¡La única de Bolivia! En todo el partido, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Los 60! Yo que de Gareja lo meto a Valera, ¿ah? ¡Ostras, puta madre! ¡Ese es un payaso, nomás! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Es un pepón, huevón! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Gorda! ¡Por fin! ¡Lo hicieron chambear a Galese! ¡A Galese! ¡Estaba tomando su cafecito ya! ¡Mira, pepón, puta! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Palo! ¡Palo! ¡No, huevón! ¡Si entraba! ¡Era un buen momento para Rigot, gorda! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Pasale! ¡No, puta! ¡Está adelantado, boludo! ¡Arco! ¡Arco! ¡Nomás, mano! ¡Arco! ¡Así, madre! ¡Pero viente, boludo! ¡Ya, dale al árbitro, mamá! ¡Que le acabe! ¡Gracias, Bolivia! ¡Para la próxima será! ¡Para el otro Mundial será Bolivia! ¡Está bien! Un triunfo bien merecido, un triunfo que se necesitaba también. Sí, qué bueno que en el primer tiempo Perú salió con todo. Que era lo que la gente quería, ¿no? Sobre todo para borrar ahí algunos malos partidos. Así es. Así que ahora solamente queda pensar en Venezuela este martes. Tenemos que ir por los tres puntos también. Si es que queremos seguir con Viera. Exacto, estamos a dos puntos del repechaje. Así que esperemos, ¿no? Esperemos que esos tres puntos de Venezuela se queden con nosotros. Así que, nada, ya sabes, sigue nuestras redes sociales, deja tu like y... Suscríbete. Exacto, y las mejores vibras para toda la gente que ha apoyado a Perú. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Adiós.